El diputado Santos Mamani informó con respecto a los audios de una presunta conversación entre efectivos antidroga, los cuales denunció Evo Morales, que se envió una petición de informe escrita para aclarar este tema al ministro de Gobierno para el 19 de abril, además de mencionar que no asistió a esta jornada a brindar un informe oral por el tema de laboratorios de narcotráfico reprogramándose para el martes 12 de abril. No obstante, por agenda del ministro, esto se ha suspendido. Se ha aprobado un pío, una petición de informe oral respecto a los últimos audios que el expresidente de nuestro país ha señalado. Nos va a explicar de manera ya más detallada nuestra autoridad máxima del ministerio de Gobierno y hemos establecido esta fecha, ¿no? Y además una minuta de comunicación. Y esto va a ser de manera más subjetiva porque la información no va a ser subjetiva, sino va a ser objetiva, que nos va a explicar de forma más detallada este tema. No obstante, mi persona como diputado y como presidente de la comisión ya ha remitido una petición de informe escrita. Están formulando cuatro preguntas para que nos pueda esclarecer y nos pueda acompañar documentación objetiva y nos va a explicar de manera que nos va a explicar de manera más detallada nuestra autoridad. Y así se ha ayudado a decir que nos va a explicar de manera más detallada nuestra autoridad máxima del ministerio de Gobierno.